Is this the real life? Is this just fantasy? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Queen Review. En esta ocasión, en este segundo capítulo de la segunda temporada de Queen Review, vamos a hablar de nuevo de los DVDs de Queen. Si recordáis, en la primera temporada la terminamos a lo grande con el análisis de Greatest Video Kids 1. Bueno, cronológicamente hablando, lo siguiente que apareció a la venta en DVDs de Queen fue el famosísimo concierto de Life at Wembley Stadium, como estáis viendo aquí en la pantalla. A partir de ahora, los análisis de los DVDs lo voy a hacer con una pantalla al lado donde podremos ver y analizar más profusamente todo lo que contiene cada uno de los DVDs de Queen. Lo iremos viendo, iremos analizando más minuciosamente cada edición y yo creo que va a ser más interesante para todos vosotros. Históricamente hablando, Life at Wembley Stadium es sin duda alguna el concierto más famoso de la historia, no solo de Queen, sino prácticamente de la música moderna. Quien no haya visto imágenes de este concierto es que básicamente no ha estado en la tierra en los últimos 40 años. O sea, es un concierto de sobra conocido, de sobra tratado. Freddy con la chaqueta amarilla en el concierto es la imagen más vista de Freddy posiblemente. Y en definitiva yo creo que era algo obvio que tarde o temprano fuera a aparecer finalmente este concierto en DVD. De hecho yo creo que Queen Production estaba ahí planeando esta edición y se estaba afrontando las manos y con el símbolo del dólar en los ojos porque estaba claro que era una de las cosas que posiblemente más fuera a vender de la historia de los DVDs de Queen. Y no tengo cifras, pero creo que finalmente fue así. Fue uno de los DVDs más vendidos de Queen realmente. Históricamente este concierto ha sido editado en varias ocasiones. Primariamente en el año 1990 apareció un VHS donde se dio una versión recortada del concierto, de unos 60 minutos aproximadamente. Más adelante, de hecho fue el primer lanzamiento oficial de Queen tras la muerte de Freddy, fue el lanzamiento del doble CD que contenía el concierto casi completo de Wembley. Y digo casi completo porque por alguna extraña razón decidieron quitar el pequeño reprise que hacían de Turi Frutti justo al final de la canción. Por alguna razón la quitaron, no sabemos por qué. Esto no lo descubrí yo hasta los años que finalmente tuve la ocasión de tener la edición que vamos a analizar hoy, el Life at Wembley Stadium. En el año 2003, también debido a esta edición, se reeditó el CD finalmente con el concierto completo con la carátula que vemos aquí. El año 2003 posiblemente sea el año más importante de la historia de los DVDs. Más que nada porque fue el año en el que finalmente el DVDs asentó como el formato dominable de todo por dominar de los formatos domésticos de cualquier cosa. De hecho, Queen en este año llegó a lanzar hasta 4 DVDs. Recordemos el DVD audio de The Game, que ya lo analizamos en la primera temporada, este Life at Wembley Stadium, el Greatest Video Hits 2 a finales de ese año y el Made in Heaven The Films, que también lo comentaremos en los próximos programas, que de hecho sería lo siguiente a analizar. Bueno, vamos a ir primariamente analizando. Básicamente vemos en la portada Queen, The DVD Collection, este subtítulo de The DVD Collection estuvo durante 4 DVDs. El Greatest Video Hits 1, que ya lo vimos, este Life at Wembley Stadium, el Greatest Video Hits 2 y On Fire at the Bowl. Pero después de eso, The DVD Collection dejó de existir, o por lo menos el subtítulo. Los DVDs se siguieron publicando por alguna razón, imagino que por cuestiones de derechos, se dejó de usar ese subtítulo. Más que nada porque después del On Fire at the Bowl, el siguiente DVD que salió oficial de Queen Production fue ya Queen Rock Montreal del año 2007 y se lanzó ya bajo Eagle Rock, no bajo EMI, como salían estos DVDs. O bueno, EMI o Parlofón, que era una de sus empresas subsidiarias. Básicamente tenemos Life at Wembley Stadium, una imagen icónica de Freddy, que bueno, a mí personalmente el hecho de que tenga un DVD de Queen en las manos y solo tenga a Freddy en la portada, pues me resulta un poco jodido. No sé si os habéis dado cuenta, pero Life at Wembley Stadium, Queen Rock Montreal, Hungarian Rhapsody, Life at Rainbow, todos esos DVDs solo tienen a Freddy en la portada. Sí, está claro que Freddy era el alma viva de Queen y lo sigue siendo tras su muerte 25 años después. Pero, ¿y los demás? También formaban parte de Queen. Hubiese sido más lógico haber hecho una portada en la que aparecieran los cuadros. Pero bueno, aún así no me disgusta, es una portada muy chula. Y abajo vemos concierto completo, además incluye bonus footage, o bonus material, dos DVDs. Vamos a ver en la contraportada, donde vemos en el disco 1 que tenemos el completo tracklist, o sea que en el primer DVD debe de estar el concierto completo, creo yo. Y en el disco 2 tenemos los extras. Tenemos nuevas entrevistas con Brian May y Roger Taylor, un multiángulo, una opción multiángulo, oye, que eso está bastante bien. Ensayos y trozos del concierto del viernes. ¡Wow! Y un documental sobre el backstage. De puta madre, o sea, posiblemente sea el mejor DVD hasta el momento que hemos tenido, sin duda alguna. En especificaciones técnicas, me jode soberadamente que no tiene muchas cosas, más que nada porque no tenemos ni puta idea de si el concierto se va a ver en 4 tercios, ni que sería el formato original que tuvo, ya sabéis cómo le va a Win Production eso, o si lo ha reescalado en 16-9. De momento, como estamos viendo, el menú se ve a 4 tercios, lo que es un buen augurio. Esperemos que efectivamente el concierto respete de una puñetera vez el formato original en 4 tercios, no como los anteriores DVDs que me han analizado, Framework with Wood Concepts, Greatest BioNits 1, todavía queda Greatest BioNits 2, bueno, ya lo veremos. Y tampoco, o por lo menos yo no lo veo a simple vista, pone absolutamente nada del sonido. A mí me jode un huevo y parte del otro tener un DVD en las manos que quiero comprar y no tener ni puta idea del formato de imagen ni del sonido que lleva. O sea, yo me llevo esto a mi casa porque, bueno, porque sé que lleva extras medianamente interesantes, porque es de Queen y porque parece que lleva el concierto completo, pero si quiero saber si es mejor que lo que tengo en VHS, pues como que no lo voy a ver aquí. En fin, vamos poco a poco. Tenemos aquí el primer DVD que lo he puesto ya, tenemos un menú animado bastante curioso, donde vemos la pantalla arriba, se ven imágenes del concierto, vemos al público y tenemos tres opciones. Le damos al concierto completo, una selección de canciones y una opción de sonido. Parece ser que vamos a tener más de una opción de sonido, vamos a verlos. Una vez lo damos, se van los títulos y aparecen dos. Uno en estéreo, en PCM, el típico, y un 5.1 en DTS. Sí, por favor. Eso era lo que yo quería saber. ¿Teníamos un 5.1? Sí, sabía que teníamos DTS porque aparece el logotipo por aquí, pero no sabía si era en 5.1, no tenía ni puta idea de lo que era. Por fin podemos ver, pero claro, una vez comprado, que tenemos un 5.1 DTS. Le damos, porque queremos escucharlo a lo grande, aunque no tengo 5.1, y vamos a la prueba de fuego. Tendremos un concierto finalmente de Queen en cuatro tercios, crucemos los dedos, y vamos a darle al concierto. Sí, finalmente, tras muchos DVDs que hemos analizado, Queen Production decidió que Wembley, al ser uno de los conciertos más icónicos de Queen, y al que más le podían sacar pasta, pudieron hacerlo bien. Así es como debería haberse visto Framework, y Triple Book Concert. Así es como debería haberse visto lo creí que video hits 1 y 2. No como lo hemos visto. Esta es la imagen original con la que se rodó Life at Wembley Stadium. ¿Por qué? Porque se rodó para televisiones, porque se iba a retransmitir en televisión, por lo tanto se grabaron con cámaras que grababan en cuatro tercios, no en 16.9, eso solo se grababa por aquel entonces para los cines, y este concierto nunca se vio en un cine. Por lo tanto, finalmente tenemos un concierto en buena calidad y respetando su formato. La calidad. A ver, hay que tener en cuenta que lo malo de que se grabara con cámaras de televisión es que evidentemente no tenemos una imagen en alta definición. Es normal. Evidentemente es una imagen superior a la del VHS, que si no es para matarlo. Y yo personalmente lo veo bien. Hombre, evidentemente ahora con estas pantallas gigantescas que un día nos van a comer, se transformarán en bichos y nos comerán. Hombre, si me acerco mucho como estoy ahora mismo, pues lo veo pixelado, evidentemente, pero no me puedo quejar. Es una imagen buena, respeta su formato original y oye, se disfruta. El sonido evidentemente no lo voy a subir porque si no, bueno, nunca he tenido queja de un sonido de un DVD de Queen. En este caso tampoco. Se escucha bien, se disfruta el concierto sin duda alguna. Por fin vemos el concierto completo. O sea, es un completo lujazo. Y ahora sí, hasta ahora los DVDs de Queen han tenido extras bastante escuetos. Yo creo que es ahora el momento de ver los extras de Live at Wembley Stadium. Vamos allá. Vamos al play, vemos como no el típico mensaje de copyright, que no podemos pasar, pero bueno, vemos esto, que esto era típico de los DVDs, estos de los DVD collection, que incluían una especie de intro, en este caso los del directo, o sea, Live at Wembley Stadium y on Fire at the Ball, incluían este, que se veía el logotipo de Queen como se iba formando, mientras que los dos de Creative Video Hits aparecía el logotipo Queen, así en grande. Estaba bastante chulo, después evidentemente con el cambio de compañía, con Eagle Rock y demás, eso desapareció, lo cual es una pena. Bueno, una vez estamos ya en el menú original, tenemos tres opciones, vemos una imagen en cámara lenta de Freddy en el concierto, el menú, qué decir, el menú del disco 1 evidentemente está mejor que este, este es un poco, bueno, vemos ahí una imagen de fondo de Freddy cantando, y las tres opciones, vamos a la primera, que es Road to Wembley, que imagino que será un submenú, efectivamente, tenemos cuatro opciones, Brian y Roger, Gavin y Gary, A Beautiful Day, Wembley Towers. Ostras, pone, pone subtítulos, no, no puede ser verdad, un nuevo de The Queen incluye subtítulos, sí, sí, finalmente, después de mucho criticar, después de, yo creo que le petamos los correos electrónicos a Queen Production, por fin, incluyeron subtítulos, sí, habrá gente que diga, sí, pero solo incluye cuatro subtítulos, a mí me da igual, incluye español, yo ya soy feliz, así que le damos a español, por fin, y veremos, si quiere, y veremos, primariamente, las entrevistas a Brian y Roger, aunque pone Brian y Roger, imagino que serán entrevistas, primero vemos una pequeña explicación de lo que vamos a ver, no subtitulado, pero bueno, básicamente dice que tenemos nuevas y exclusivas entrevistas a Brian y Roger, vemos imágenes de concierto, y efectivamente es un mini documental de entrevistas a Brian y Roger en el año 2003, actuales, bueno, actuales en el momento, hablando de lo que fue para ellos Wembley, de lo que fue la gira de Magic Tour, y bueno, haciendo un repaso de lo que fue ese concierto, es la polla, vamos a ser sinceros, a mí me hubiese encantado que Brian y Roger se hubiesen involucrado más en el resto de los DVDs de Queen, y haber aparecido por lo menos en algún vídeo de cada uno de los DVDs que han salido, hubiese sido un lujado por ejemplo en Queen of Fire at the Pole, que ya lo analizaremos imagino que en esta temporada, que Brian y Roger hubiesen aparecido actualmente, o en el año 2004 cuando se lanzó, hablando, como salen aquí de ese concierto, pero claro, como Wembley es lo más conocido, como es lo más comercial, pues aquí sí lo podemos hacer, pero en otros no, en fin, cosa que pasa. Volvemos al menú, y vamos a Kevin y Gary, Kevin y Gary básicamente son entrevistas a Kevin Taylor, que fue el director quien rodó el concierto, y Gary Strikers, que siempre ha sido el manager de los tours de Queen, así a simple ahorita podemos decir ¿y qué van a decir? Pues está bastante bien, evidentemente es más cortito que las entrevistas de Brian y Roger, pero comentan alguna que otra curiosidad bastante chula, la verdad es que a mí por lo menos me gustó bastante, por ejemplo, pues comenta Kevin en un momento dado que le dijo a Freddy que si había algún tema que no pudieran grabar, porque bueno, se grababa en cinta, entonces pues la cinta no podía ser tan larga como el concierto, etcétera, etcétera, y Freddy dijo que no, que tenían que grabarlo todo porque eso iba a ser la polla, y efectivamente gracias a Dios le hizo casi lo grabó todo, aunque por desgracia no lo pudimos ver hasta el año 2003, finalmente editado y de forma íntegra, están muy interesantes, duran unos 5 o 6 minutos, creo recordar, lo que pasa es que aquí no tengo el té y entonces no puedo verlo, pero son interesantes, a mí me valieron, a mí me encantaron de hecho, volvemos al menú y tenemos aquí una cosa que se llama Beautiful Day, vamos a ver lo que es, por lo que parece ser, el equipo Doro vuelve a trabajar para Queen en estos DVDs y hacen un nuevo mini documental de una media hora con imágenes del backstage, muchas de las imágenes que vemos están sacadas del Magic Gears, aquel pedazo documental que hizo Doro en el año 87 que salió en VHS, evidentemente en triple VHS, el tercer VHS de esa colección básicamente estaba centrada en la gira de Magic Tour, de hecho es que era lo más actual por ahí entonces que había pasado en la historia de Queen y aparte ellos habían ido y habían rodado prácticamente todo lo que pudieron, entonces volvemos a ver, vemos en este documental cosas que aparecen en ese documental, aquí vemos imágenes que no aparecen en el VHS y viceversa, o sea, en el VHS salían cosas que no salen aquí, aquí salen cosas que no salen allí, típico de Queen Production y de todo esto, digo yo, una media hora, ¿por qué no hacéis un documental de una hora incluido todo ese Magic Gears, por lo menos el tercer volumen que hubiese pegado muy bien en este DVD, aparte de las imágenes nuevas que mostráis y demás, haber montado un pedazo documental de una hora hubiese estado mejor, en media hora, bueno, vemos imágenes curiosas del Backstage y todo eso, pero queremos más, no sé si está claro, queríamos verlo todo, hubiese sido un verdadero placer haber visto el tercer vídeo de Magic Gears, aquí, todo está subtitulado, de momento de puta madre, o sea, que perfecto, volvemos al menú, y aquí tenemos algo que se llama Wembley Towers, básicamente, el antiguo estadio de Wembley tenía dos torres a la entrada, o sea, que imagino que dirán algo sobre eso, efectivamente, este es un pequeño, iba a decirlo mental, ¿no?, va bien, unas pequeñas entrevistas a Brian y a Roger hablando y mostrando imágenes de cuando demolieron el estadio original en donde Queen actuó, que como sabéis, pues en el año 2002, 2000, sí, creo que 2002, se demolió, ese escenario y se hizo uno nuevo, pero está hablando Brian y no aparecen en sus títulos, yo tengo activado los subtítulos, ¿por qué no saben? Pues sí, básicamente, este vídeo se considera el único vídeo de todo el puto DVD que no lleva subtítulos, gente puede decir, bueno, son menos interesantes, son tres minutitos de nada, tal, pero, ¿por qué no subtituláis tres minutos cuando habéis subtitulado prácticamente ya una hora o hora y pico? Alguna cagada tenían que meter, para mí la cagada entre muchas de este DVD es sin duda que no lleve subtítulos este vídeo, joder, ya que subtituláis la mayor parte, ¿por qué coño no subtituláis también este vídeo, que son tres minutos, pero coño, son tres minutos que me hubiese gustado entender lo que dice? Estaba claro que algo tenía que fallar y yo creo que aquí está el fallo de este DVD. En definitiva, vamos a ir al siguiente menú, vamos al menú principal y vamos a ver qué más incluye este DVD porque aquí tenemos algo que se llama Un Scene Magic y tenemos tres cosillas, algo que a mí me apasionó por entonces que eran imágenes del concierto del viernes. Queen actuó en Webley dos días seguidos, mucha gente ni lo sabía porque claro, siempre habíamos visto el concierto del sábado que sé que incluye este DVD, el segundo día. El viernes actuó Queen pero las cámaras de Kevin Taylor lo único que hicieron fue probar un poco el escenario más que nada para estar preparados para el día a bordo que era el día siguiente y así grabar el concierto como Dios manda. Aquí en el concierto del viernes si le damos llegamos a ver cuatro canciones de ese concierto en muy buena calidad, en una calidad similar a la del concierto del sábado o sea un poquillo peor si es verdad. El caso es que bueno que se nota que estaban haciendo pruebas para las cámaras porque apenas enfocan más allá de Freddy o sea pocas veces vemos al resto de integrantes siempre vemos a Freddy como estaban focalizándose en él para ver qué movimientos se hacía por dónde tenían que guiarse para el día siguiente y demás pero es la polla o sea es ver Wembley pero de otra forma habíamos visto Wembley siempre de otra forma pero nunca de esta forma además este concierto la Game of Magic que tocan aquí que de hecho es el primer tema que estamos viendo a mí me encanta como lo tocan aquí es la polla la verdad hay gente que dice que prefiere el concierto del viernes que el sábado tiene su opinión sí es una pena que no lleve el concierto completo pero bueno años más tarde veríamos que el concierto completo estaba y nos lo tenían guardado para un 25 aniversario que ya hablaremos más adelante después tenemos un vídeo muy curioso que según parece ser por lo que oí un fan grabó esto imagino yo que sin permiso y formaba parte de una colección privada de hecho lo ponen ahí y nunca se había visto pero de pronto un día para una vez que estaban montando este DVD este muchacho o este coleccionista le mandó esta cinta a Win Production para que lo italian el DVD gracias a quien fueras o sea es un lujo ver a de se ve de puta pena es verdad pero podemos ver a los cuatro integrantes ensayando para los conciertos del Magic Tour y la verdad que es un vídeo muy curioso se ve mal como ya estáis viendo evidentemente el muchacho no me imagino que no tendría derechos para grabar a Queen en estos momentos en los que estaban ahí simplemente ensayando y tal pero coño es un documento o sea estamos viendo a Queen ensayando a la gira más increíble que tuvieron en su historia y la última por desgracia es muy curioso se ven unos cinco o seis temas es una especie popurrí yo creo que grabó el concierto completo o el el ensayo completo pero hicieron una versión reducida porque se van viendo flases vamos a intercambiándola aquí es curioso ver a Freddy porque ahora iban a explotar una cosa pirotémica tenía ahí y le dice a Brian ven que te da y está bastante y la verdad es que es muy curioso pero la verdad de nuevo nos dan como mollejas de pan en vez de darnos el pan completo como siempre en fin cosas que pasan pero bueno se disfruta la verdad es que yo disfruté mucho viendo eso y como no en los vídeos en los DVDs de esta época todos incluían una galería de fotos en relación al DVD en este caso vemos imágenes fotos que no son capturas gracias a Dios son fotos originales del concierto con una banda sonora muy curiosa porque vemos la versión de Akane of Magic original la versión de los créditos de los inmortales aquí fue la primera vez que pudimos escuchar yo creo que en buena calidad este tema la verdad que yo cuando lo escuché dije ojalá esté completo ojalá esté completo y efectivamente estaba el tema completo con fotos originales del día esta es la portada original de Life Upwork cuando salió en el CD del año 92 y bueno se van viendo imágenes y acabamos escuchando la banda sonora de ese Akane of Magic original que oye es un lujazo escuchar finalmente esa versión del tema original que Roger tenía en la cabeza después vino Freddy y la cambió como todos sabéis y bueno parece que con esto hemos terminado pero no todavía queda una cosilla por aquí al volver al menú principal tenemos algo que se llama Queen Cam ¿de qué se trata? pues como hemos leído en la carátula la contraportada perdón tenemos la opción de ver las cámaras que enfocaban solo o bien a Brian o bien a Freddy o bien a John o bien a Roger era opción multiángulo hoy día creo que los ya no se edita ningún DVD de ningún concierto en una opción multiángulo a mí me jodió un huevo poder ver cuatro temas que se pueden ver a cada uno de los integrantes solos porque me hubiese gustado ver concierto completo solo a alguien es muy curioso a mí evidentemente el más curioso es ver a John porque a John normalmente no le enfocaban en los conciertos porque era el que menos se movía y no le enfocaban entonces aquí podemos ver durante esos cuatro temas que como veréis ahora le doy podemos ver a John aquí vemos los cuatro temas que tenemos hay un submenú por cada uno de los integrantes y tenemos la opción pues de ver pues alguno de estos temas One Piece and Under Press or Now One Here y We Are The Champion solo al integrante en cuestión a lo largo de la emisión o sea cuando estamos viéndolo podemos cambiar si tenemos la opción de multiángulo en el menú ir cambiando y viendo pues a uno a otro o a otro lo que pasa es que cuando en John Deacon en este caso parece ser que la cámara no se centraba mucho en él porque en varias ocasiones como estamos viendo ahora mismo no lo enfocan enfocan al público en general de vez en cuando se ve a Freddy solo así de pronto o sea se ve que la cámara llegaba en un momento que ni se centraba en él ni nada porque bueno como ya he dicho pues era el que menos se movía etcétera etcétera esto es lo que más me jodió a mí porque me hubiese gustado muchísimo haber visto el concierto completo solo a uno de ellos hubiese sido un lujazo ver el concierto completo lo que pasa es que claro para eso tenían que haber hecho cinco montajes para el primer Dway no hubiese cabido y se hubiese visto fatal además porque ahora tendríamos el concierto original el concierto con solo Brian el concierto con solo por Freddy el concierto de solo con tal y se hubiese saturado mucho el Dway y se hubiese visto de puta pera así que aquí encontramos una curiosidad por ejemplo aquí estamos escuchando una banjía y vemos solo a John en este caso me hubiese gustado como digo que hubiese sido el concierto completo pero bueno por cierto que no se me olvidó decirlo pero en el frame Mercury Triput Concert se rumoreó de hecho yo creo que casi se confirmó de que iba a haber esta opción multiángulo en el concierto y que podríamos haber visto solo o al cantante que estaba actuando con Queen en ese momento o a Freddy a Freddy no perdón a Brian Roger o a John eso al final no se incluyó por desgracia para este DVD también se comentó se dijo que iba a aparecer las imágenes completas de la fiesta que hubo después de este concierto hubo una fiesta donde estuvo Samantha Fox que se puso a bailar con Freddy de hecho los cuatro actuaron y tal fue algo curioso y decía o se dijo creo que casi de forma oficial que iba a aparecer ese vídeo en el DVD los fans por mucho más que lo buscamos en el DVD no aparece o sea no aparece en ningún vídeo oculto como el que en el video no aparezca esas imágenes ni nada se ve que en el último momento por lo mejor Samantha Fox llamó y dijo oye que no quiero que salgan mis imágenes en el DVD nos incluyó no lo sabemos pero el caso es que ahí se quedó la leyenda urbana en definitiva tenemos una edición acojonante es buenísima tiene fallos ya lo hemos comentado lo de los subtítulos de Wembley Towers lo de que tengamos solo cuatro canciones del concierto del viernes lo de la opción multiámbulo que solo tenemos también cuatro temas ay win production danos más no me hubiese importado haberme gastado más dinero en una versión de 3 DVD que hubiese llevado todo este material de verdad lo hubiese gastado a gusto y es que tienen que entender win production que cuando editan algo bueno nos gusta gastarnos el dinero en ello pero que merezca la pena gastarnos evidentemente aquí mereció la pena gastarse el dinero sí pero me hubiese gastado un 10-15 euros más si hubiese incluido un tercer deuda con todo este material pero vamos sin ningún problema me hubiese encantado haber visto todo el material en té pero claro win production es tan cuco que a los pocos años de hecho a los 8 años cambiaron de compañía como sabéis se fueron a Islands y dijeron ostras ahora es la oportunidad de reeditarlo todo otra vez y sí a los 8 años de editar esta edición del año 2003 apareció esta versión del año 2011 bien no voy a comentar nada ahora mismo de las diferencias ¿vale? porque las hay aquí este DVD lleva cosas que no lleva este y viceversa este DVD lleva cosas que no lleva este vamos básicamente diciendo si tenéis estas ediciones y comprad dos veces lo mismo tendréis a lo mejor todo pues sí así es lo analizaremos convenientemente cuando llegue el momento de analizar esta edición de hecho quiero hacer una comparativa con los dos DVDs cuál se ve mejor cuál se ve peor que también hay algo ahí muy curioso en definitiva habrá una nueva edición de Wembley yo espero que no yo creo que ya está bastante bien no han sacado los cuartos bastante veces contemos en el año 90 el VHS en el año 92 el CD en el año 2003 el DVD y la reedición del CD en el año 2011 el DVD nuevo y otra reedición del CD que aparte la incluía la caja del año 2011 yo creo que Wembley está muy explotado pero como veis faltan cosillas por ahí el Queen Cam no está completo cuidadín los ensayos no están completos cuidadín el concierto de bienes no está completo en esta edición ya se encargaron de editarlo en esta edición en definitiva a Queen Production cuando tiene algo que cree que va a vender un huevo lo hace de tal forma de que venda dos huevos no sé si me explico en partes normales marketing puro y duro pero yo creo que Wembley está suficientemente explotado piensa a lo mejor con el tiempo va a parecer a otra edición para el 30 aniversario que está a la vuelta a la esquina de hecho es el año que viene o sea temblad en fin poco más chicos por fin puedo decir que tenemos en nuestras manos una edición cojonuda de Wembley un último apunte que a mí personalmente me fastidia mucho que es como hemos dicho antes en la contraportada no aparecen las especificaciones técnicas del concierto ni se están 4 tercios ni el sonido ni nada y para más inri no aparecen en el disco extras del disco 2 no aparecen todos los extras que hemos visto aparece un plan resumen eso también me jode o sea yo que pasa que no tenéis espacio tenéis aquí un huevo cojonudo para poner todo lo que teníais que poner a mí me gusta ver qué coño voy a comprar más que nada por si quiero comprármelo o no no si ya va esto va a ver es una sorpresa por llegar y decir que encuentras más cosas pero fastidia mucho no tener la opción de leer todo lo que incluye de verdad este deudé dentro como no lleva su típico libreto en este caso bastante escubeto porque solo lleva lo que son fotos del concierto no aparece ningún ninguna cosilla con respecto yo que sé a información del concierto ni nada de eso simplemente fotos pero más quejas no puedo sacar o sea es una edición cojonuda es una edición que vendió un huevo y con razón o sea está bien hecha finalmente lo que pasa que claro o los años sacan otra edición y parece que esa edición era aún mejor ahora la veremos ya más adelante en los capítulos siguientes de Queen Review un poco más chicos nos vemos en el siguiente capítulo de Queen Review no voy a decir que voy a analizar prefiero esperar y que veáis la sorpresa de lo que voy a analizar para así no desvelaros nada de los siguientes episodios espero que lo hayáis pasado bien y que hacer los análisis de los DVDs así sea más interesante porque veáis las curiosidades y de cosas que tienen los DVDs de Queen un poco más chicos ha sido un placer nos vemos en el siguiente capítulo de Queen Review un abrazo a todos